Pastorita tiene guarare conmigo Pastorita tiene guarare conmigo Yo no le tengo Pastorita tiene guarare conmigo Yo nunca le he hecho nada Ella es mi amiga del alma Yo nunca le he hecho nada Ella es mi amiga del alma Y la llevo conmigo Corazón Guarare y como besé la Pastorita tiene guarare Guarare, ay como me llaman Guarare, ay como me siguen Guarare, ay si voy al cine Guarare, y voy a la playa Guarare, y me listo conmigo Guarare, pastorita tiene Guarare, y voy al mercado Guarare, pastorita tiene Guarare, y voy a la escuela Guarare, pastorita tiene Guarare, ay como me cela Guarare, pastorita tiene Guarare, y quítelo danilo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!